Esta bella y gélida tarde de miércoles estoy saludando al señor Babi Echecopar. Hola Babi, ¿cómo estás? Bella tarde. Hola Nelson, y acá ahora Frigodín me puso un submarino y acabo de bajar en Barrancas de Belgrano, en lugar de Conquista. Me querían dejar en Quilmes. No me entragaste, como si fueras Belfort. Claro, como Belfort, donde bajaron las tropas inglesas. Me querían dejar ahí, que yo cruce toda la capital. Digo, no, déjame en Belgrano y voy caminando. Así que me bajé, me estoy sacando el traje seco, el traje de agua, porque vine buceando, un submarino no puede estacionar ahí. Es más fácil, ¿eh? Yo te recomiendo a vos también, ¿eh? Que vengas, venís en submarino que es más fácil que en auto. Lo voy a tener muy en cuenta. Escuchame, hoy Luca Bertero acaba de dar una gran noticia de tu convocatoria a ser parte del elenco de esta serie para Netflix y demás, fenomenal, Bavi. Un par de participaciones, pero... Bueno. Sí, él está contento. Yo todavía no sé si tenía... Estaba autorizado, me habló, me dijeron para leerla, pero todavía tenemos que hablar un poco de mis tiempos, ¿no? Porque, y mis vergüenzas, porque aunque te parezca mentira, cuando te alejas de la actuación, te da vergüenza a veces volver, porque uno ya tiene una imagen de la cosa pública, el periodista, y te da un poquito de vergüenza robarle el lugar a un actor. Pero si me sale bien, lo hago. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Vos sos actor. Primero, porque vos sos actor, ¿no? Segundo, porque si no estás boba, van a ir a buscar a otro que tenga tu mismo perfil. Y tercero, porque realmente es todo un mérito... Te eligieron por mérito propio para ir, de manera en una producción de este nivel internacional. Es decir, no es cualquier cosa, es una cosa muy importante. Sí, ojalá que... Bueno, ojalá que me convoque. Que ya me hablaron, y vos sabés que esto es... Los productores tienen siempre la... Por supuesto que la serie es maravillosa. Es lo mejor que se hizo en televisión. Pero bueno, ojalá. Dios quiera. Este Lucas, este Lucas, le contás algo y sale de espabón. Bueno, es que es tu trabajo. Escuchemos una cosa, Bavi. Así como vos si mañana te cuentas algo, alguien en frente va a decir, no, mirá, perdiste, yo soy periodista. Así que nos alegró. Yo soy perdido eso. Que nos produjo una enorme alegría a todos. Sí, yo siempre... Vos sabés, Nelson, que yo siempre digo eso cuando estamos en una reunión o en algún lado, siempre digo eso. No cuenten nada porque soy periodista. No me piden después silencio. Yo hago lo mismo. Viste, te voy a contar un secreto. No, no lo hagas, eh. No lo hagas. Porque vos sabés que me dicen, lo contaste. Y le digo, sí, yo laburo de contar, viste, lo que me da cuenta. Sí, sí. Y además, escúchame, ¿qué de malo tiene esto? A mí usted te... Te repito que me puso enormemente feliz. Pero vos sí. No, lo malo que puede tener es que no me llamen. ¿Cómo no te van a llamar? ¿Cómo no te van a llamar? Mirá, no es que te levantaron el teléfono. Digamos, ¿qué hay? Mirá, quiero decirte esto, ¿no? Yo tuve la enorme fortuna, en mi vida, cuando estaba haciendo la beca de periodistas, de trabajar en la NBC. Mirá. Y llegás a otro mundo, con todo respeto a las cosas que acá se hacen, ¿no es cierto? Pero llegás a otro mundo. Pero mirá, Nelson, yo hice teatro en Miami. Y es, era una pavada, pero es otro país, otra gente, otra idiosincrasia. Y yo estaba arriba del escenario. Y decía, ¿qué hace este pibe de la calabria? Arriba del escenario en Miami. ¿Viste? Entonces, un lugar que yo nunca pensé que iba a ir, ni como turista, hace 40 años. Escuchame, tengo, vamos a jugar, dame un minuto para jugar a Supongamos. Hace muchos años en la radio decía, Supongamos. Sí, dale. Viste que mi ley, a seis meses de su gobierno, no le devuelve la coparticipación a la capital. Sí, 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 exactamente. Supongamos que está jugando para Kicillof. Sí. Porque yo cada vez lo veo más cerca del kirchnerismo y más lejos de Macri. Sí, sí. Bueno, viste el comunicado hoy, muy fuerte, firmado por Macri, ¿eh? A mí no me llamó hoy Mauricio y me dijo decir esto, ¿eh? Lo estoy diciendo por mí. No, ya, y además, así te lo hubiera dicho o no lo hubieras hecho. Obvio, Nelson, pero olvidaste. Al contrario, hubiera dicho, me llamó Mauricio y me dijo. Pero no. Totalmente. Oye, me ocurrió, como yo veo, porque yo cuando subió mi ley, digo, bueno, en un mes le devuelven a Macri, a Jorge, le devuelven la coparticipación que le sacó a... Pero me parece... A doctor Fernández. Claro. Yo me parece que todo está dado para que juegue con todo el mundo mi ley. Creo que es el único tipo que generó enemigos para llegar y tiene amigos para seguir. Sí. A mí me inquieta esto porque hoy lo estábamos hablando con Ignacio Orteli. Es una... Diría una reiteración de lo que venimos hablando contigo. Esta idea de confrontar con todos, porque mi ley si se queda solo, ¿no saca una sola ley más? No, tiene... Todos los cuatro años en su gobierno. Tiene a desaparecer si se queda solo. Totalmente. Y además, esta idea que él tiene, viste que está diciendo, bueno, el año que viene vamos a ganar la legislativa. Para ganar la legislativa y obtener el nivel de poder que él quiere, tiene que ganar por 80%, cosa que no va a ocurrir. No. No. Y así como va. Pero yo creo que él calculó cuánto tiene el PRO, cuánto tiene el peronismo y el kirchnerismo y por ahí el guiño es hacia todos lados. Bueno, empieza a entrar en desesperación. A ver, no creamos que mi ley vino para combatir a Cristina. A esta altura te lo puedo asegurar. Ni tampoco para enemistarse con el kirchnerismo. Bueno, de hecho, este caso del Fondo de Integración Socio-Urbano, el famoso FISU, sobre el cual Ignacio Ortele viene informando muy bien, bueno, marca, ¿no? Es decir, ahí pararon esta investigación de derechos de corrupción que involucra a la gente de Grabois muy fuerte, ¿no? A ver, supongamos que mi ley juega con Macri y la hermana juega con el gobernador, con Kicillof. Ay, que sería terrible. Porque la hermana está armando su partido. Sí, sí. Y hay algo también terrible que lo decía yo en el programa de anoche, que es la incorporación del apellido Menem a su gobierno, porque según me cuentan, no el que está en el Congreso, pero el otro... Ah, sí, es tremendo. El ULE, ¿no? El ULE. Va a traerle problemas de todo tipo. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Es muy penoso todo esto, y te repito, ¿no? Fíjate vos que esta falta de diálogo con los que lo pueden... ¿Te imaginas que si con los que no lo apoyan cercanamente, buscando una... Bueno, no tiene diálogo, ¿qué queda para con los otros, no? Digamos, él si se pelea con Macri, se le termina cualquier posibilidad de sacar cualquier ley en el Congreso, es tremendo, ¿eh? Y Macri se quiere pelear, ¿eh? Te aviso... No, 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 a ver, de nuevo. Me imagino que está con bronca, conociéndolo. Está con una bronca, con Patricia, con Patricia y con Milley, está con una bronca... Es una bronca hace seis meses, ¿eh? Cuando no lo pusieron a ritondo, cuando empezó a elegir otra gente que no tenía nada que ver con lo que lo habían acompañado. Están muy enojados en el PRO. No, no, no. Lo que es el poder, Badi, ¿eh? Porque va contra toda lógica. Fíjate que vos y yo acá sentados, digamos, mira, mira, tenés que buscar con el pensamiento diferente, porque si vos te asocias con el pensamiento diferente, con el pensamiento igual, parecido, porque si... Entonces aislás a los opositores, que es el 30% o el 35%. Ahora, si vos a los que podían tener afinidad te peleás con ellos, te quedás sin nada. Es la lógica de la ilógica. Pero vos sabés que, acordate, la transversalidad de Alfonsín. Cuando Alfonsín quiso conquistar a los peronistas, lo voltearon. Sí, sí, así es. Él se creyó que iba a ser peronista entre los peronistas, un radical peronista. No, los peronistas no tienen aliados. Así es. Y creo que está saliendo a hacer eso, y es otro error más de Javier, que aunque después reciba yo los epítetos por la calle, ¿por qué le pegás a Javi? No le pegás. Ah, créeme, no, créate. Ah, te cuento. Antes de anoche, yo en el programa de televisión hablé de Javier, y los trolls ayer, y te cuento por qué. Porque yo dije, de los que iban a la quinta, y vos no fuiste con más que... Sí, yo llegué de la quinta y lo conté al aire, que me había llamado el presidente para tomar un café y ver cómo yo veía todo. No, para escuchar ópera, que entre paréntesis me contó gente que cuida a la quinta, de las bacanales que se arman los domingos con amigos que van y comen y chupan y... Entonces, si nos quejamos de la fiesta de olivos, porque más allá de la pandemia, todas esas fiestas cuestan plata al edario público. Claro, claro, claro. Por supuesto, por supuesto. Parecemos... Ay, 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 ay. Parecemos C5N, pero realmente lo apoyamos, aunque este pibe no lo crea, pero tiene que escuchar el viento. Por supuesto. Por supuesto. La crítica es el elemento más importante que puede tener un hombre de poder, o de cualquier circunstancia, para mejorar, ¿no? Y el debate de ideas. Yo escucho la crítica y te digo más. Cuando dirijo algo, a veces dirijo algún video o algo, y pongo la cámara y viene alguien y me dice, de ahí no me gusta, hombre, como sale. Y es un hombre que está en la plaza. Le digo, ¿no le gusta la imagen esta? No. ¿Y dónde la pondría usted ahí? Bueno, la pongo ahí. Porque ese hombre va a ver la película que yo hago. Por supuesto. Por supuesto. Pero es así como trabajamos cada uno. Nosotros, vos trabajas en el equipo, cuando discutís en el equipo, no, Mavi, esta nota está bien, la otra no esté comentando. Y así sale nuestro trabajo y sale de la mejor manera, ¿no es cierto? Pero esto es elemental. Bueno, se tendrá que acostumbrar, Nelson, que es tiempo. Ojalá. Bueno, mientras tanto, querido, a prepararte otra vez. ¿Cómo te vamos a ver en Netflix, mamita? Te vamos a estar viendo, ¿eh? Espero que no sea una escena de tortura de las mujeres. ¿Viste? En las cárceles de mujeres. No, sería tremendo. No, no se me ocurre. Te voy a contar la parte cómica que le conté a Lucas. Ayer, cuando me llaman de la productora, el socio de Curel, Pablo Curel, el socio de Ortega, me dice, te queremos para unos capítulos de esto. Y yo, se les murió el enano, porque viste que en la otra... En la otra hay un enano. Digo, querrán tener... Sí, 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 no, no. Vos decís que no, ¿no? Nada más, qué lindo va a ser en la pantalla, a ver, vos con Gerardo Romano, por ejemplo. Ah, Gerardo es un gran amigo, Gerardo. ¿Vos sabés una cosa? Gran acto. Pensamos diferente, nos queremos muchísimo. Yo aprendí a respetarlo mucho. ¿Y sabés por qué nos hicimos amigos? Por solidaridad, ayudando a un chiquito. Mira, pero por supuesto, yo le tengo un enorme respeto, un día lo vamos a llamar. Porque nunca coincidimos, nunca coincidimos. Es un placer discutir con él. Pero es un divino. Y él dice, mire, con usted no coincido para nada. Incluarse con respeto, con fundamento, es un encanto. Pero él sabe muy bien respetar lo intelectual, lo profundo. No es un pipirilo de estos. Es un grande. Así es, así es. Es un grande. Bueno. Bami, felicitaciones. Bueno, Nelson, mañana... Escuchame, si llego a grabar esto, tal vez suspenda la presentación que tenemos en Choripete, en el cruce de Castelar. No, con eso sí, porque vas a tener una agenda tremenda. O sea que, si querés devolver el traje... Nuestra gira por el interior se va a ver detenida por esta, pero yo volví. Claro, devolvé el smoking a Casa Martínez. Totalmente. Porque vamos a estar pagando a alguien y a otro. Y lo tenía tan bien planchado. Igual, en otro momento. Total, para fracasar siempre hay tiempo. Sí, siempre, siempre. Siempre. No hay éxito. Nadie puede acceder al éxito si no ha fracasado alguna vez. Pero por supuesto. Así que, querido, vamos. Por supuesto. Abrazo grande. Un abrazo, hermano querido. Un abrazo. Buen programa. Va bien solo para todo el equipo. Chau, chau.